buenas tardes mis amigos buenas tardes soy el gallo pavo el gallo el corrido y hoy estamos grabando en la playa de icacos pero frente al hotel copacabana perdón el cano siempre me equivoco miren es el hotel el cano la playa del hotel el cano entonces muchas gracias por seguirme en estas redes en estos en youtube 2 y 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 todos los aperitivos que ustedes quieran y 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 Este es el condominio Camelia y Magnolia, ahí dice mira, Camelia y Magnolia, este es el condominio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.